¿Quién soy yo que cajo aquí? Díselo tú, pa' no tener que bajar de lombrilla, mata esta vez si me cojas manilla, edúcalo. Se le va a comer la guía y nos sentamos a mi hijo para el hijo. Pero usted lo entiende, usted está regalado. Y después, ¿para dónde fue que nos dijo? Vámonos con un lugar. ¡Ay, qué chocero! Aguape, aguape. Aguape, aguape. A ver, a ver. No puedo, no puedo. No, oye. Es un millón que está dando, un millón que está en Diopongo. Algo abajo, ya no lo sabes. Ya estamos ahí. Un beso, we love. ¿Dónde está tu dúo? Estamos aquí, todo el mundo listo. Esperando. Que llegue. Mira. ¿Qué? ¿Cómo le decimos a Charly y nosotros? Marc Anthony. Marc Anthony. Marc Anthony. Marc Anthony. Ok, estamos a las 137. Es decir que a las 11 y 40 ya estás aquí. Vamos bajando ya. Vale. Ok, hermano. Muchas gracias, Charly. ¡Ja, ja! ¡Vale ahorita! ¡Vale ahorita! Yo, eh... No, encontré un club. ¡Está bien, venga, mía! ¡Oye, acere! 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 ¡Cómeme! ¡Oye, acere! ¡Que eso come candela, amigo! ¡Ya esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y preguntarle otro secreto a este. Que no hay esepa. ¿Qué? ¡Dile! A la gámara y entre ese que esto se reymez que nadie sepa. ¿Se comen los mocos? ¡Ja, ja, ja, ja! Que nadie sepa. No. ¡Que nadie sepa! Jajajaja Debe escuchar la munguita que dijo tres minutos. Se demoro cuatro. Un minuto tarde, pero para mi, de verdad estoy super feliz que Charly por primera vez, mi hermano, me dice la verdad. He estado ahí. ¿Miguelo? No, que lindo. Estabas muy chico. ¿Miguelo? No. ¿Qué se siente? ¿Estás en el Naplesport? No sabes nada. Naplesport. Y el hotel este. No saben nada regalan. Del reggaetó. Del reggaetó. Del reggaetó. Five. Five chicos. Si logra responder las siguientes preguntas. ¿Estás de acuerdo? 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 No tienes ni pregunta que hacerme. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Pero ahora veo que tu novio se hace mal. Lo estás fingiendo un papel. Que quién soy yo. ¿Qué hago aquí? Explícale. Díselo tú. Para no tener que bajarle la ombria. Más tanto a ver si me cojas manilla. Edúcalo. Buenas gracias. Mucho gusto. Ustedes. Esa guana es ab bridge сейчас. Vuelta. Marcos del siege. Primero, cuando el león es que a los mujeres siempre se respeta. Sí, hay que ser tu novio, pero te desmarron... Martina. Una sици Een Mayotte. Tu���tina. Un sonón de cara, brodudo. Un sonón de cara. Un sonón de cara. Deja de relación con la pantalla. Venga man intra... Tu sabes que va a pisar el tema? Como va a pisar el tema Tu sabes que va a pisar el tema Pero ahora veo que tu novio se hace mal Lo estás fijando en un papel Que es quien soy yo Que es que hago aquí? Explícale, díselo a tu Cuando tienes que bajar de la umbrilla Mata esta vez si me coja manilla Edu, dalo Que no hable, mandarle Hey gente Un poco cansado porque ya Terminamos el primer show Somos un par de gorditos pero Estábamos súper contentos, primer show aquí La segunda gira de Estados Unidos Y como veamos la costumbre Como veamos la costumbre ustedes saben Estamos rompiendo muchachos Dale la vuelta Dale la vuelta por allá Sale como que nos vamos Firmalo Y que buen cobre Míralo Míralo Sigue, sigue, sigue Y escóndete Alcanzamos a andar con like Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Entra para dentro, entra para dentro Dale, dale Ignóralo, ignóralo Ignóralo, ignóralo Ignóralo, ignóralo Sigue, sigue, sigue Sigue para dentro Sigue para dentro Vamos a decirle que tiene que bailar y todo eso Dale Ah que mira La única manera de que te montes en el carro Es que es buena cinturón ¿Lo viste mía? No A la próxima Más de ajo Yarru Yarru, mira Él está ganando Invita ahora al nuevo El nuevo El 44 El 44 Yarru, mira Él está ganando Porque han entrado muchos feos Pero no se ha entrado todo antes De feo, cuando hay entrado aquí es muy feo Entra todo ese mismo y lo botamos de la directa rápido Pero si él gana se queda él Tampoco así tanque Tampoco así Tampoco así Tienes un caballero en la frente Tienes un caballero en la frente De pinga Dale Ponte de pinga A ver Nooo Otra, otra, otra Otra, otra 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 Oh Pérate, pérate Oh Es mío Oh No 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 Es que entre Y se va a best pro Deoff Eh, pérate 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 Recógete el pueblo para atrás A verle la estatura de tu frente eso no pide aquí aquí si me da más una cuarta la frecuencia lo que no 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 es el señor hito y babi enseña los ojitos vivo vivo enseña oído bobby o embuso como lo que está de la hora de la frente estamos mirando la frente a la gente ovió el buzo vamos a ver comenten POPI 1, POPI 2, POPI 3 Bye 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 Jajaja Ya esta con tus acompanyas No, 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 no Aquí no vale, aquí no vale Ok, vamos a entrar a la otra Espérate POPITO Vamos a entrar a la otra, vamos a entrar a la otra Déjame escoger yo ahora tanque que ya has escogido Todo lo que te haya dado la gana, eso es nepotismo Curón, hace rato no te veo, que feo tu estas Mi hermano Oye, pero te tumbas la directa y vuelve a la Vamos a tumbar, no se vayan, volvemos a nuevo Son problemas técnicos Técnicos, técnicos, técnicos Discúlpenos, discúlpenos Un segundo de comerciales Un segundo Nos vamos a ir virales todos los días La gente le tiene miedo a Charly Vamos La gente le tiene miedo a Charly Ahora no me sale Mira para allá Mira para allá Ahora mira para allá Esa es la respuesta que tocó al yo cuando lo pillas conmigo Tomajón Aquí está el protagonista del primer capítulo de No, mira es que hacemos un capítulo completo No, una serie completa Una serie Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Ahora, ¿qué pasa que te dices que lo que te sale por el niño? No, no, lo que te sale por el niño Exacto Como tú caíste aquí, Like, como tú caíste aquí papi Nosotros de niño íbamos para el DCL Venga, déjame por los ángeles, vaya a ver Escucha a mi, 25 mililitros de whisky y 10 mililitros de Red Bull, no te voy a pasar ni un trabajo, ni un mililitro, si lo hago bien así, Helio me contrata. 10 mililitros y 25 mililitros. Aymer Aceres. Como es de 35, 25 iría 35. Aquí no hay 35 mililitros, Aceres le dije exactamente 35, Aymer, bótalo. Aceres yo no tengo, yo no puedo encontrarme un productor que sirva, ¿verdad? ¿Qué es esto? 35 mililitros y viene a echarme 50 mililitros. Dice que si puedes, por favor, que te vas a dar la Manorula. Serio, serio. Él te la va a pagar, dice que te vas a dar la Manorula y que siempre, cuando te pregunten de quién tú quieres ser hijo, tú ibas a Echango. No sé ni qué. Dale. Nosotros que somos cristianos, eh, mío. Para que mi regalo se lo llevo. Vamos. Estamos antiguos, Aceres, te quiero. Estamos hablando. Espera nada más ahí para saludarte y decirte eso. Oye, estamos rey y te voy a mandar al bandolero. Para que te de un turnito, para que vayas a girar tu bloque. Dale, dale. Un beso, hermano. Dale, hermano. Un beso, dale. Dale, hermano. Un beso, dale. Un beso. ¿Tú crees de Charlie Ojairo o qué? Pero Charlie y Jairo ahora mismo son unos chamacos que los considero uno de los mejores duos que ha dado género cubano en estos tiempos. Y nada, seré tremendo talento, tremendo perro enfoque, mostrando sin estar en polémica, cantando bonito, no sabes. Mano, nada, seré a Charlie y Jairo uno de los mejores duos que ha dado género cubano. Es verdaderamente algo súper diferente para las mujeres, algo súper lindo. Muchachos, esos muchachos son los últimos, vienen bien, van para arriba. Nos vemos en Fiesta Habana, tú sabes. Ya, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No me di cuenta que tengo un tema que se han impendido todo y no. No me di cuenta que el productor de usted tiene 3 millones de dólares. Eh, Robin, ¿me voy a ver una mucha? No, soy muy contento porque... Solo de nada, elisqueo todo. Estamos haciendo un video para subirlo. La bestia pinga, la bestia pinga. Jone, hazte pingüeta. ¡Ah! Dale. Tía, ¿cómo es mía? La verganza si me la tienes comiendo la tía de verganza, ¿no? Pómetelo, cómetelo. Pómetelo duro aquí. Mira mío, mira. ¡Jajaja! ¡Este es un lobo, hacerle! No me imagino que es otra locura. ¡Eh! ¡Ay, mía, mía! ¡Pómetelo! ¿Y ahora? ¿Quieres dejarla aquí hasta mañana? No, serio, hermano, anden con él y no se rompan el carro. Vale. Nada, pues lo quiero. ¡Chao! Vamos a tirarnos unas fotos. Claro, serio, claro. Hola, mi gente de Houston. Aquí estamos con Que Loquera y Charly O'Hiron. Bienvenidos a la ciudad de Houston. ¿Qué espera el público de que estaba en esta noche? Fiesta, party. ¿Qué? 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 Bueno, mi gente, ya saben, hoy es mucho con demasiado lo que nos espera. ¿Qué? Si tú no eres cuando vas a la lectura. Como me dices que en medio a mí me locura. Ay, tú lo que tienes para hacer es locura. Aunque tenga cara de muñeco, nunca he sido tu juguete. Si tú siempre fuiste un conmivete. Si tú siempre fuiste un conmivete. Es que tú siempre tengo oferta en la pantalla. No, nada, Houston, lo prometido es deuda. Hoy se encuentra aquí Charly O'Hiron. Estamos cerrados por capacidad para el que decía que no, que yo no venía. Aquí se encuentran hoy aquí en la casa. Charly O'Hiron, el italiano, y por aquí mi hermanito Resmet, que actualmente yo le digo que es un niño, pero siguen siendo hoy. ¡Caldillo, Jairo! Bueno, como le dé la gana de decirlo, se encuentran aquí, mi gente sigue aquí en fiesta de Habana, y no se lo pierdan, digan ustedes, ya, ¿no? ¡Vamos a soltaros, vamos a soltaros! Gracias, Renbell. Nos vemos la noche modestos. Nos vemos, italiano. Tú sabes que salimos del evento, pero el sonido de todo el mundo anda puesto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Andamos como esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Andamos con todo esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Andamos con todo esto! Todo el mundo anda predispuesto. El hambre, mira, que me arrepiento. Oye, mira que sentimiento, todo lo que yo termine en esto. Mira ahora mismo como te llevo el invento, para que tú veas como esto va subiendo. Mira la regalina, cómo va. Mira lo que está, Oye, cajo, los que volar. A móvil, que pa' clao y sube, me loitira lo para, ¡C answer 289! ¡Apa, a, 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 a Donde tú pises, eh, es donde tú pises Tiremos esto El gran día, concierto Charlie O'Hairo en Fiesta Havana Los traje a comer aquí a Rumbaray, el mejor restaurante de los cubanos Su segundo concierto de su segunda gira de los Estados Unidos Los cogió Houston y la casa de todos los cubanos Fiesta Havana y por donde mejor se come Aquí es Rumbaray, Dio, Ustedes Estamos súper llenos de películas Para romper por la noche aquí Este es un aperitivo, ahorita venimos a hacerlo Eso que tú dices que te dicen no me acuerdo ¿Qué pasa? ¡Tirad esto! El encomodo es el proceso de el punto incómodo Bueno, bueno, él es bien disciplinado Ya, por lo menos, se está vestido Aquí es mala prueba No me deja la puerta, tiró la puerta en la carro, pingado Vamos a ir, es así ¡Qué lindo hacer, eh! ¡Qué lindo tú estás, eh! ¡Qué lindo tú estás, eh! ¡Qué lindo tú estás, eh! ¡Qué lindo hacer, eh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es como, es como si estuviera mirando a William Pero antes siempre se ha visto primero o lo otro Y casi siempre estás ready Que lo otro lo hayas que es un cumplimiento Ahora vamos a ir al otro cuarto Para que ustedes lo vean Por donde va el otro todavía ¿Te falta mucho? ¿Te falta mucho? ¡Goluleta! ¡El 2! ¡Goluleta! ¡Goluleta! ¡Ah, venga! ¡Ah, venga! ¿Esta no es? El tipo está super, pro super, pro ¡Jali! ¡Vamos! ¡Muchas horas! Vamos, es un intento ahora de de la verdad de que Chayle iba a cantar a un fricoso. Es un intento. Dios mío. Por favor de Dios, vamos a lograr que vaya a cantar y a cumplir con su trabajo. ¡Aló! ¡Gurante! ¡Mira esta tabla ya! ¡Ja, ja, ja! Vamos a botar pa' la pinga del hotel. ¡Ay, co! Mi hermano de pinga de pinga, nosotros teníamos que estar uno y medio allá abajo, y sólo hay que 23. Y todavía hay ocasión de entrevista. ¿El tanque es el tanque? Ese es el tanque. A ver... ¿Por qué no hay que ver si está mal así? No, me voy a tirar la partida de nuevo, para que así tú tampoco voy de traje. Pero no, así está bien, sí. Claro, igual. ¡Coronado! ¡No! El tipo trancó aquí, pero no me voy a entrar ni pinga. ¡Salí! Con suerte está en baño todavía. Para que así te pongo. ¡No! ¡No! ¿Eh? Me quedo como un poco apretado. Parece que tengo unos brazos. ¡Ah, serio! ¡Ah, serio! ¡Ah, serio! Mira, tíndeme, esto es más duro, señora mayor. En los primeros sonidos. Y yo no te lo quité. No puedo brillar. No, no sólo han puesto los pocos, ¿eh? Se lo puso... ¿Y ahorita? No, no hay, no hay. Cómo se le hace. ¡Tira, tira! ¡En serio! ¡En serio! ¡No hagas eso, Remel! No, a serio, a serio. ¿Cómo lo hayas hacer? ¿Cómo tú lo metes pita a tres churas copas de hacer? ¿Cómo tú metes el cubo a él, no sé? ¿Qué hice, malo? ¿Meterle el cubo a él, no sé? a lo mejor la vida que decía esta parte al lugar muy buenas tardes mis vecinos y bienvenidos 8 decidiendo con ella el espacio donde usted se enterará de aquellos y pesitos que se vendió durante la semana programa se actualizará sobre el que si no se puede perder en la semana entrante y en el día de hoy permítanme decirles que tenemos una pequeña y rápida entrevista muy especial porque nos están acompañando los chicos charly y yo bienvenido gracias gracias como que ustedes lo cogeron que el gusto y lo que falta todavía bueno como tú dices la segunda gira aquí es de chaleo ayer en estados unidos la primera fue todo un éxito y esperamos que este segundo también sea igual bueno ya empezamos con el pie derecho y esto es el segundo con cierto árbol y así yo sí si tú siempre no ¿Quién sabe cómo le digo al tiempo a tu ratico? No se haré, síguete poniendo así No pararé ¡Hala, fervante! Oh, 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 oh Bailando, oh, 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 oh Bailando, oh, 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 oh Bailando, oh, 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 oh Comprada, mire. A mi cuantos sueños. Mi hermano, esto sí firma. Esto sí firma lo que, pues hazme un buen rodero. Fílmalo. Mira, papi, si a lo tenés que entrarle a las 11. Y nosotros supuestamente nos acostamos, a una hora terminamos, que trabajamos con la madrugada. Y a las 11 de la mañana tenemos sueño todavía. A las 11 de la mañana todavía no hay sueño. Tengo que crearlo. Porque a las 12, obligado, tengo que despertarme. Me tumban las vueltas, mi hermano. Córrenme un poquitico más. Me levantan las vueltas a la mitad. Pongo un cartel así en el traductor. ¿Él tira con qué tel? Yo soy el director, yo no estoy aquí. Yo soy el director, yo no estoy aquí. Si no salen 5 minutos, tú voy a llamar a la policía. Corriendo de fin, que salimos de Yohairon. Me llamaron a la policía. Entraron con policía y todo eso. No, Yohairon en un hotel. Yohairon en un hotel, bajo el hotel completo para bajo tanque. Eso no lo sabe nadie. La gente piensa que no fue él. Lo más cómico, yo me mando a correr. Me mando a correr de pica porque eso fue un incendio de verdad. Y abrón tuyo. No, el dinero. Y no al camino era. El dinero lo vio. El dinero lo vio. El dinero. Claro, mami, yo sentía el... Mami, cuando son profesionales... Yo me dijeron, mira, yo tengo que son profesionales. Tú estabas por encima con la pelota que yo. Tú viste la mano con la que has bajado. Sí, no. ¿Sabías con él? Mami, yo correteando, y yo correteando con maitito de las ropas. En el bolso, salí corriendo por el posteo. Yo también corriendo y de pronto veo a mi coja. ¿A tú qué te dicen? Tranquilo, mami, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, camino a bomberos. Nosotros en tu parte de la habitación. ¡Cajar para todo el mundo! ¿Dónde está? Claro, con todo el coro que viene. Hay tampa, te veo otro. Mira, Leo. Me voy a echarle ese precioso tampa por no correr. No voy ni pincar. ¿Eh? ¿Te cuadró eso? ¿No lo oíste? Ni sé. ¿Lo oíste? Vamos a repetirlo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Eh? ¿Te cuadró? Cuidado, que estoy haciendo las pilas con los dedos. ¿Te vas a hacer una pila de cartas a la mano? ¿Qué pasa? Adiendo, adiendo. ¡Ay, Dios! ¡Mira lo que formó! ¡Esa carta! ¡Esa mano está buena! ¡Esa mano está buena! ¡Esa mano está buena! ¡Esa mano está buena! ¿Y esas cartas? ¡Esa carta está ahí entonces! ¡VAMI! ¡Esa es la charlie! ¡VAMI! Y esta, corta la boca. ¡Oye, Dios! ¡Hazé vino! 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 ¿Dónde cojones? ¿Está mi teléfono? ¿Cuál es la que? ¿Con mí o nadie hable nada? Voy a 50 Ay, qué rico, ¿y tú quieres? No quiero gasta, ¿no quieres gancho? A mí, esto es loco, te prende un buen ya Hoy 50 vamos a hacer No vale, no vale, no vale Si yo no puedo gancho, canto por ti Me dé 60, ¿me? Me dé 60, ¿me? ¡Qué bien te vi Dante! Me dé 100 110, ¿sampato? Te lo juro más ¿Habido, había? Yo vi 2.000 ¿Qué tengo a ti? Ah, tú me dé 5 Yo tengo 65 a ti No, 50 Ah, nada más de tocar un pescadito Con lo que me paguen te pago un pescado 105 Mira Con lo que me paguen te vamos a caer ahí Si hierro No tiene la respuesta Ah, afuera, el susto es una mierda 100 200, ¿qué voy a dar? No, 210, para él le es 105 A mí 110 A mí 105, ¿cuál? 25, 250 Están corrientes Están corrientes O baile Pero ha llegado 40, ¿eh? Fíjese Mira, voy a agarrar la chica No, 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 no Yo, wow Medio Gracias a mí Habla amigo ¡Una moja! ¡Wow! ¡No estás abriendo el descante! ¡Ah! ¡No vamos a ir! ¡No vamos a ir! ¡No vamos a ir! ¡Yo sí paé! Yo no. Esto está rico, eso es de una paga. Yo no quiero pagar. ¡Estamos buena! ¿Tamos mojito tú? ¡Vale! ¡Vale! Tú paga todo también el tanque, tú paga todo también. ¡Va! Mira, pago todo. Yo juego con todo eso. Papi, estamos aquí en el aeropuerto. ¿Tú quieres remel? No, yo no quiero yo de que... ¿Tú tienes algunas papulas igual? ¡Vale a mi padre! ¡Ven a la mano! ¡Vale a mi padre! ¡Una madre! ¿Tápa acá, Carlos? ¡Tú me ves ahora un pescado! ¡Carlos, ponlo con adentro de todo eso! ¡Eso! Dale, ¿qué da agua? ¿Tú te vayas 125? Dale, ¿qué da agua ahora tú? Eso... son los 5 pulantes, ¿eh? 9 ¡Plante! Súmalo aquí, Dante. ¿Quieres? 120, te digo, ¿no? 145. Es una monja de nosotros, ¿eh? Acá, a pie en agua. Acá antes no se le hago así. No, no, no. No, no, no. Tú no puedes entrar más agua, condena a la policía, vinito, que la chaqueta para acá es eso. Se deja ahí. Un beso. Guau, vieja. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo la pague. Voy diez y miro a mi casa. Yo la pague, yo la pague si me voy a la pague. Yo voy a la pague. Yo voy a la pague. A la veo, que son míos si tengo una vida de eso. No mire, no mire. A ver, a ver. No, eh. No, no. Mi amor, es lo único. Si, yo lo tengo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias.